Hace una pollera. Tranqui, tranqui. No te excedas. No se enojen. Vamos. Por debajo. Por eso, cuando te metes por debajo, te toma. Claro. Ahí lo vas viendo. Porque no te llega para... Para meter... Ahí va, dale. Y le podés hacer la camisa escocesa en la cintura, como atada en la cintura, ¿entendés? Como dos mangas. Son dos rectángulos que pegás. ¿Qué pasa con Michael Jackson? Está ahí. Vamos, Pachu. Ahí en la cintura hace de la camisa. Ahí nomás, ahí nomás. Así que no te preocupes. Dejá atrás, dejá atrás. Tengo que hacer el pantalón. Bueno, así. Arrancá con el pantalón y después le pones las cadenas. Dale. Dale, apurá. Está como un paciente que va a operarse. Dale, dale. Bueno. No estás muy alejado porque él estaba siempre con oxígeno. Siempre con cirugías. Claro, siempre. Ay, Dios. Vamos, Pachu. Dale. Gracias, gracias por el aguante. Vamos, Pachu. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. Agárale el abrochador ahí. Metele un par de broches ahí. Sí. La tenés al lado, el abrochador. Sí, sí, la cero, la cero. La media que le puso la mano. No, pero estos son guantes. ¿Bigotes? Está bien. Ahora le hace un agujero al guante y va, como loco. No sé qué decirte. Sí, corte, corte. ¿Vos decís? Michael Jackson de José se pasa. Digo que a las medias le hace un agujero y le pasa, le quedan como unos mitones. Eso que tenés ahí. Eso. Parece. ¿No? Y no es muy alejado, me parece. Ahora vemos. Cortalo. ¿Qué te dicen, Pachu? La tijera la tenés ahí. ¿Qué te dicen? El sonidista de los palmeras, dejen. Y a la peluca pegarla. No puedo, no puedo. Pegala a la peluca. Dios mío. Para que le puedas poner el pañuelo. Y la tijera la tenés atrás. El sonidista de los palmeras. La tijera la tenés allá. ¿Cómo es esto? Dios mío. Abrilo al medio, por el medio. Sí. Cortalo al medio y ahí le vas haciendo con la brochadora o con la pistola, le vas pegando y generando el pantalón. Vas bien, Pachu, ahí. ¿Viste que tiene como algo plateado arriba, adelante? Muy bien, Marito, me encanta. Ah, mirá, tiene... Ahí lo vemos, Mario, ¿eh? Cortale un poco lo otro, claro. Cortale la cuadrille. Cortásela. Hacele fleco. Exactamente. Es como una... Ya estaba la camisa, ¿viste?